Yo quiero hablar del liberalismo político, los principios del liberalismo político, y el principio más alto es la libertad. Sin libertad, para nosotros liberales no hay democracia, pero libertad también significa que hay responsabilidad. Como alemán puede decir que los alemanes en 1989 eligen su destino por la libertad, pero muchos años después descubrieron que hay libertad, pero también hay responsabilidad. Y es el problema por el sistema liberalismo político, porque es un mensaje muy inconveniente. Cada persona quiere tener la libertad, pero no quiere tomar la responsabilidad por sus decisiones. Es número uno. Y la libertad en este contenido solamente puede existir si hay un sistema de Estado de Derecho, porque sin leyes, sin un Estado de Derecho, no puede existir la libertad. Y el tercer principio en un sistema liberalismo es una economía de mercado, porque no hay prosperidad sin economía de mercado. Podemos ver eso en todo el mundo. Hay sistemas socialistas, hay sistemas autoritarios de Derecho que no tienen esta economía de mercado y no funciona. No hay esta prosperidad. Con la libertad también viene la responsabilidad. Y los socialistas, por ejemplo, siempre dicen que van a cuidar a la gente, pero al final robaron la libertad de ellos. Y yo no sé, yo no creo que es una alternativa buena. Y como podemos ver, los sistemas socialistas, por ejemplo, no tienen el problema de inmigración. No hay olas de inmigrantes que quieren ir a Rusia, China, Bolivia y otros países.